Quería hablar un poco de Alien, ahora que va a venir Romulus Qué buena pinta Ya me spoileé un poco la historia, no sé si será esa la historia Pero a mí realmente spoilearme la historia de Alien Romulus no me molesta Aparte Fede Álvarez me gusta lo que hace y me gustó mucho el remake de Evil Dead Entonces espero bastante y aparte es un compatriota Así que quería traer un poco las películas en orden cronológico Esto no es orden de Lore Recuerden que el Lore se mantiene en todas las películas Menos las de Alien vs Predator El resto es todo canon Y en esta película va a haber alusiones a Prometheus sobre todo Ya está ultra confirmado Hubo un momento que dijeron que no lo iban Que eso iba a quedar descanonizado Pero después parece que echaron para atrás Así que habrá que ver qué es lo que sale Pero básicamente la saga de Alien Nació Y esto es una curiosidad que yo no sabía Sí, a mí me gustan las dos A mí me gustan las dos Esteban es un placer No sé si culposo porque tiene cosas muy buenas Tiene cosas muy buenas Pero bueno Les traigo primero una curiosidad De Alien Que es cómo nace Alien Y no sé si ustedes conocerán la historia Yo no la conocía El tema es así En 1977 Ridley Scott Fue a Los Ángeles A presentar su primer película Que se llamaba Los duelistas Era una película que la había hecho Fue para premios Pero no tenía distribuidora Un caos Entonces Ridley estaba pensando Hacer su siguiente film Que iba a ser Tristán e Isolda Dijo Está, estaría bueno Seguir por la misma onda Pero un amigo Y productor Suyo Que se llamaba David Putnam Le dijo Venite Que hay una película nueva Que parece La está rompiendo Ridley Scott Fue Vio la película Y lo impresionó Tanto Que le dio depresión Durante tres meses Y abandonó A la pobre Isolda Y a Tristán Dijo No voy a hacer nada Y esa película Era nada más Y nada menos Que Star Wars O sea Ridley Scott Agarró depresión Por ver Star Wars Es así Aparte hay otra historia Que la La hice en un short Y aparte está En Galaxy of Terror Pero básicamente El tema es este Cuando Vanon escribe Alien El que quería Producir Alien Era Roger Corman Roger Corman Estaba como loco Y fue a Fox Y dijo Che yo te la produzco Yo quiero hacer Esta película Estaba haciendo Película de clase B Ciencia ficción Entonces Los productores Los directivos De Fox Dijeron Dejame hablar Con Ovanon Entonces Los llaman Cuando va Ovanon Le dicen Si Mira Tenemos un productor Que quiere Quiere producir Tu guión Ah Bárbaro ¿Quién es? Roger Corman Y Ovanon Dijo no Corman no Corman no 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 Pero él te la produce No 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 Corman no Y así termina Y así termina En las manos De Ridley Scott Con El odio Eterno De Roger Corman Jurando Que iba a plagiar Cada película Que escribiera Ovanon Cosa que cumplió Lo cumplió De manera Tal cual Siempre quiso copiar Y todas las películas De Roger Corman Son la versión Terrible De Alien Hace poco reseñé Una que trabaja Mark Singer Que es terrible Es una copia Tan atroz De Alien Y bueno Y le cae el guión A él De Alien Le preguntan Si él estaría Dispuesto A Dirigir esa película Porque Ovanon No aflojó Nunca con Corman Y bueno El resto es historia Pero bueno Películas Ocho películas Oficiales En esta saga Voy a hablar Muy por arriba De ellas Y Solamente Para que sepan Si quieren revisarlas Las pueden revisar Todas menos Alien vs. Depredador Si quieren entender Un poco El tema de Romulus Yo le diría Que vean Alien vs. Depredador Que son divertidos Son entretenidos Son un caos Pero Son entretenidos Digamos que Como que se llama El director Anderson Era el Corman Del futuro Pero bueno La primera Obviamente Fue Alien El octavo pasajero Muy poco presupuesto Muy poquito presupuesto La botarga Prácticamente No se le mostraba El actor Que hacía De Alien Es el mismo Que hace Del piloto Del helicóptero En Depredador Medía Dos metros Creo Bueno Es el mismo Si ven al final Cuando van a buscar A Dot Bueno Ese Es El actor De Alien Y creo que también El de Depredador No El tema es que La nave Nostromo Capta una señal De vida En un planeta Desconocido Y Bueno Dicen Es una señal De socorro Hay que ir Los otros Dicen No Nosotros acá estamos Para trasladar La carga Ripley sale No Pero fíjate Las normas espaciales Dicen Que Y bueno Vamos a bajar Y bajan Y el huevo Nunca mires un huevo Y menos si se está abriendo Porque te va a salir Un alien Y te va a comer la cara Como te lo demuestra Alien Covenant Obviamente Esto se fundamentó En los diseños De HR Giger Y De hecho Hay arte conceptual De Giger Y hay libros De arte De Giger Que son muy buenos Hay un juego Que salió hace poco Que está espectacular También basado En conceptos De Giger O Giger Sería en realidad ¿No? Y es cuando Sigourney Weaver Se consagra Como actriz ¿No? Ahora Hay una historia Turbia ahí atrás Dicen que en realidad El papel no era Para Sigourney Weaver Sino que era Para la otra Coprotagonista Y de alguna manera Sigourney Weaver Se lo terminó robando Capaz Si no hubiesen elegido A Sigourney Weaver Alien no sería Lo que es Seguramente Luego James Cameron Termina Haciendo Aliens El regreso ¿No? Venía una Terminator James Cameron Que fue Técnico de Roger Corman Él empieza Con Corman A Corman No Y a Cameron Si ¿No? Calculo que eso Fue otra cosa Que le debe haber Molestado A Corman Pero Cameron Aprendió Cómo hacer películas Con muy poco dinero Es Es interesante Cuando Tengo que cubrir Películas de Corman En donde estuvo James Cameron Y veo los presupuestos Y todos los problemas Que tuvo Entiendo Porque Él se volvió Un gran director Y porque ahora No le importa El tema del dinero Una vez que logró Conseguirlo Porque Tuvo que pelear Muchas películas de Corman Para presentar Un producto Decente Como es Galaxia of Terror Es un producto Decente Para el bajo Bajísimo Presupuesto Que tenía Esa película La idea De Cameron En esta película Era crear Una película No tan enfocada A un thriller Y terror Sino Enfocada En acción Dijo Vamos a hacer Horror y acción Y agrega A Los marines Espaciales Que acuden A investigar La pérdida De comunicaciones De una colonia En el mismo planeta Donde ellos habían bajado Y donde estaban Los huevos Acá tienen un ejemplo De que Segundas películas No necesariamente Tienen que ser malas En este caso Fue una mejora Llegamos al Hijo no querido Al hijo Bastardeado Básicamente Y fue Alien 3 Alien 3 Eh Digamos Estaba Dirigido Por David Fincher Hubo un montón De directores Hubo problemas En las grabaciones Eh Hubo problemas De presupuesto Hubo problemas De que no se entendían Con Fincher Hubo todo tipo De problemas En su debut Como director De Alien 3 Fue Terrible Pero debo decir algo Yo fui A ver esta película Yo esta película La vi en su momento El hype Que había por esta película Era Era increíble O sea que vamos a tener Yo no me acuerdo Seis años después De Aliens Y vamos a tener Una película de Alien Y vamos a tener A Ripley De vuelta En un planeta Eh Con presos No era un planeta A prisión Y Que horrible Cuando Te enteras De que Ripley Tiene Un xenomorfo Dentro Y la ves morir Fue Un final Para el personaje Creo que En parte También Si Gordon No creo que quisiera Seguir En ese momento Eh Se Habla de que Un facehagger Eh Había quedado Eh En la nave Y Termina contaminando A A Ripley Muere Newt Lo cual creo que fue un error Y Muere también El Capitán de la misión Eh Que estaba protagonizado Por Michael Ville Te trae por primera vez El Bull Alien Que era una especie De Alien No me acuerdo Salido de un De un toro Una vaca Un perro No me acuerdo De que salía Ese alien Bueno Salía de algún lado De ahí Y esta escena Que van a ver ahora Deme en un segundo Que se los voy a poner Esto es de la 2 Está bastante bien Esta escena Que era tan icónica Es también la explicación Porque el alien No la mata Bueno El alien no la mata Porque ella Tiene una bendición Y esa bendición Es una reina alien Fue muy rara Realmente fue muy rara Pero Bueno Después se agregó El tema de las marcas Que te daban Si estabas infectado No Que de hecho Las marcas aparecen En Alien Resurrecciones No Esta película Te da El Bull Alien Que era un alien nuevo Un alien distinto A todo lo que te había mostrado No está mal No está mal Me gustaron los personajes También Tenían sus cosas Luego vamos A mi placer culposo Que es salir En Resurrección Corría el año 1997 Y esta película Eh A ver Iba Yo entiendo también Por qué se decidieron A esto ¿No? Contratan a Jean-Pierre Jeunet Me encantó La iluminación Y la colorimetría Y el ambiente Que le dio Jeunet Era muy europea Esta película Esta película No tiene Nada que ver Con las películas anteriores Eh Toman en cuenta De que clonan a Ripley Para Eh Recuperar El Gen-Alien Empiezan a crear Alien Pero claro Los aliens Con la capacidad Que ellos tenían De reproducir Genéticamente Tenían que Reproducir a ambos Y extirparle Al alien Entonces queda Una Ripley Que es una mezcla Con alien Y un alien Que es una mezcla Con Ripley Con una sangre Que es naranja Esta película Tiene momentos Muy buenos Como es Eh La cámara De los horrores Donde están Todos los clones De Ripley Y hay un clon Que está Está vivo Ah Eh Sí Está vivo Con una camilla Que es una mezcla Entre brazos De alien Y una persona Y tiene momentos Muy de terror Esta película Sé que van a escuchar Que esta película Es totalmente una basura Pero en realidad No Esta película Eh Tiene cosas buenas No es la mejor De alien Y ahí Es la que quedaría En último Para el último puesto No Pero Tiene un nivel Bueno de producción Y todo pasa En una estación ¿No? ¿Y cuál es el final De esta película? Bueno Que los alien Vuelven a la tierra O sea Va Llegan a la tierra En realidad O sea La nave Eh La estación Empieza a volver A la tierra Cae en la tierra Y Bueno Van a tener Eh Estaba pensado Hacer un alien 5 Ya con una infección En la tierra Salada No pasó No pasó No pasó Se echaron para atrás Lo bueno de esto Ron Perlman Es un crack Winona Ryder Tiene un personaje De un sintético Más parecido a Blade Runner Bueno No me molestó Tampoco me encantó Pero era este personaje La hija que Ripley Nunca tuvo Ambas son Eh No son humanas Porque Ripley No es humana Hay una escena Rarísima En donde está Ripley Teniendo Una especie De Fiestón Con varios Alien Que nunca Entendí Que se fumó Junette La verdad Pero de ahí Nace la Bendy La Bendy Que Puede reproducirse Porque tiene Aparatos Reproductores Ya Y mata A sus Padres Alien A uno Le arranca A la mitad De la cabeza Con sus Dientes Y a la reina Alien Le abre la boca Y la parte En pedazos Tiene esos momentos De violencia Que decís Esto está bueno Tiene unas cámaras lentas Que están espectacular Estilo Snyder Sobre todo Bajo el agua Bajo el agua Está espectacular La parte bajo el agua Notable Estuvo Es una de esas películas Que vale la pena Ver Solamente Por las cosas Que te están planteando Consideran Estos animales Como que son estúpidos Y en un momento Hay tres Alien Dos empiezan a atacar A uno Para que sangre Y con la sangre Ácida Rompa El piso De donde Están siendo contenidos Y se escapen Por ahí Es maravilloso Si Si Tal cual Y cuando salen Y están rodeados De Spacehagger Está espectacular Esa parte Esa parte Está buena Pero bueno Luego llegamos A Alien Versus Depredador Placeres culposos Si los hay Alien Versus Depredador Creo que es La película En donde Lance Henriksen Hace de Este Wayland Original Donde se explica Porque Que los androides Tomaron la cara De Wayland Porque Wayland Era el jefe De compañía Tenía cáncer Se iba a morir Y quiere hacer Este viaje Y obviamente Encuentran unas ruinas Y después Te descubrís Que esas ruinas En realidad Se activa Cada tanto Para que los humanos Vayan Y se activa Un mecanismo Que libera Aliens Hay una reina Alien Que es atrapada Atrapada De una manera Terrible Es posada Y la tienen Poniendo huevos Y Los Depredadores Lo usan Como campo De entrenamiento Entonces Van todos Los depredadores Se arma Un lío Y es muy parecido Al juego O sea Los humanos No tienen Nada que hacer Yo jugué Al juego Original Que es De esa época Es del 99 Creo 2000 No recuerdo Bien el año Jugaba con los humanos Y moría más rápido Que ligero Jugaba con los aliens Y no entendía Cómo moverme Y jugaba con el depredador Que era el único Que más o menos entendía Pero con los humanos Mi cabeza Terminaba En una pica Siempre Fue Fue Una cosa Impresionante Bueno Hay una historia De que en teoría Esto pasó antes Entonces Cuando se va De control Digamos Esta infección Los depredadores Vuelan Todo Y Bueno Una protagonista Femenina Lo hace Bastante Normalista En realidad Me gusta el final Que la marcan Como que es una guerrera Pero esto va a dar A El ingreso Al lore De El alien predato Que es como termina Esta película Cuando la vimos En el cine Todos dijimos Puta madre Queremos la segunda ya Solo por el alien predato Y la obtuvimos Obtuvimos la segunda película Que básicamente Es una película En donde No tuvieron No tuvo tanto presupuesto Eh Digamos El traje no se veía tan bien Por eso está tan oscura Se creó Una especie De Hay una bendi En peligro Hay una militar Chingona Y Tenemos El inicio Es un padre Con el hijo Casando De repente Bueno Cae la nave Y van a ver Que pasó Saltan dos Facehugger Después ellos Se despiertan Y Les rompen el pecho A los dos Al padre Y al hijo Hicieron Pelota Hay una escena Donde hay embarazadas Y estas embarazadas Están infectadas Por alien Tienen los facehugger Eh Colocados Es impresionante Esta película Hay veces que Eh Va muy al terror Y al hogore Y hay veces Que no Que definitivamente Eh Le erraron al camino El Alien Predator Eh Es Espectacular Es espectacular Eh Todo lo que hace Enemigo terrible Como Lo es Pero Que es lo bueno De esta película Que te aparece La compañía Yutani Al final Y te muestra De que Bueno La compañía Yutani También está Estudiando A los depredadores ¿No? Y tienen Las armas De los depredadores Entonces Este es Weyland Con Los Alien Y Yutani Con los depredadores Está bien Me gustó Como final Me gustó No sentí Que necesitaba Una tercera Pero Esta es una película Que cada dos por tres La vuelvo a ver Por esos planos De horror Y de terror Que tienen El principio Es estúpido Porque es Una especie De cosa Medio adolescente Pero rápidamente Esto se vuelve Un infierno Total La del líquido Elimina cadáveres Si Es esta También Hay un líquido Que te elimina Es para Que no se note Que hubo nada Y pasar desapercibidos Pero No 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 funcionó Otra cosa buena Que tuvo esto Es que Hizo que en los cómics Yutani Tuviera más relevancia Entonces Se empezó a explorar Un poco más En el lore De la compañía Yutani Pero bastante bien Tuvo malas críticas Fue un fracaso Terrible De Fox Y bueno Luego vino La Prometheus Esta película Yo la esperé Y la esperé Y la esperé Y la esperé Y cuando la vi Dije Está bien Quería saber Quería saber más De los ingenieros No me respondiste nada Lindelof Digamos A cargo Lindelof Es uno de los que escribió Lost Junto a JJ Abram Aplicó la misma De la caja De sorpresas Que nunca El centro Debieron haber sido La cultura Es más Ni siquiera necesitabas Alien Para esa película Necesitabas Que fueran Desenterrando Un poco El tema De Claro Tiene escenas buenas Sí Pato Tiene escenas muy buenas Pero tiene cosas incoherentes Como que el geólogo Se pierde O sea que mapea Todo Se pierde No sé por qué Es mala escritura Pero bueno Luego siguió Covenant Y esta sí me dolió Porque esta El día Que la iba a ver Que ya había apagado Mi entrada Me enteró Lo que había dicho Ridley Scott Que fue básicamente Creo que con Covenant Cagué la franquicia Así lo dijo Y yo me quedé Como Yo tengo mi entrada Hace meses Que estoy esperando Luego estaba viendo Todas las actualizaciones Que hacía John Doe Que eran como Dos por semana Durante 18 meses Juntando hype Para sentarme Y querer cortarme Las venas No me importaba David No me importaba Esto de la paternidad De David No me importaba Lo de los religiosos No me importaba Nada Que nos fuera Conocer Los ingenieros Que me dieron Los ingenieros Son unos subnormales Que saludan Una nave de guerra Que hace miles de años Que no aparece Y los Vuelan De un plumazo Dicen De puta madre Mirá Volvieron Nuestros compas Después de dos mil años Y les tiran El líquido negro Y murieron Todo Yo me agarraba Yo me agarraba La cabeza Que dolor Que me dio Esa película Que dolor Que me dio Pero bueno Digamos que Lo que quiso Hacer Fue explicarte Un poco De donde salía El alien Entonces Al final del día El alien Nace de David David crea Los aliens Yo pensaba ¿Por qué David Crea los aliens? Y aparte Te enteras Que David Está hablando Con Weyland Y yo pensaba No, no Esto no tiene Madre Esto no tiene Madre Tenía embriones Y tenía cosas Ves a Elizabeth Yo muerta Ahí Tratada Como cualquier cosa Si No podés ¿Por qué No me dejas viva Elizabeth Yo Yo quiero saber Elizabeth Yo Lo que va a hacer Y no hizo nada Porque se murió Y la usó Como incubadora Que aparece El cadáver Mutilado De Naomi Rapaz Ahí Terrible Terrible No hagas esto En Rómulo Porque es para matarte Esto Digamos Detuvo Los planes Hasta ahora Con Rómulo Que básicamente Va a ser Va a estar Entre la primera Creo que está Entre la primera Y la segunda Y lo que va a tratar Un poco Es de experimentos Que están haciendo Con el tema De los aliens Como que encuentran El alien original Y empiezan a crear clones Porque quieren hacer Quieren hacer una especie De Quieren llegar al líquido negro Y te explican De que en Prometeus El tema del líquido negro Es importante Porque te podía curar Todas las enfermedades Vamos a ver Vamos a ver Si es así La trama Al final Pero básicamente Es eso Un grupo de gente Que va Termina En esa estación Y bueno Pasan cosas Como en toda la salida No No David y la Bendy Me encantó Cuando la Bendy No Cuando la Bendy Sale Y lo saluda A David No Me faltaba Un bigote Bigote a lo Chaplin A la Bendy Mira 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 en el huevo Bueno Tiene la escena Más icónica La normal Del que había quedado El capitán Que le dice Mira 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 el huevo Pero se abre No no Pero mira Mira que no pasa nada No pasa nada No no Mira Mira Tranquilo Confía en mi Soy el tipo raro Al que hace un rato Viste De que Lo entregó A una de tu Tripulación A un alien Y se la estaban Devorando Y que quiso Proteger a ese alien Para que vos no lo matara Pero vos confía en mi Vos confía en mi Mira dentro del huevo ¿Y qué pasa? Salta Y al subnormal Se lo Se lo comieron Paso Comieron Lo fecundaron Y cuando muere Es una satisfacción De decir La estupidez Paga en esto Si Paga Ahora tenés Un boquete En el pecho Por subnormal Pero bueno También tenés La escena De cuando quieren Matar al alien Y se tropiezan Se caen Se resbalan Con sangre Y después Le pegan Al tanque De combustible Y explotan La nave Una escena Genial Parece Una escena De comedia Pero bueno Estas son un poco Las películas Que pueden ver A excepción De alien Versus Depredador Las dos Pueden ver Todas las demás Y seguramente Digamos Las pueden ver El orden Cronológico Para el que se pregunte Cómo debería verlo Si quiero ver Alien Romulus Bueno Sería Prometeus Alien Covenant Alien el octavo pasajero Alien el regreso Alien 3 Y Alien Resurrección Si quieren agregar Alien vs Predator Son las dos primeras Si Las quieren agregar Pero Hasta donde se No están como Canon Así que Habrá que ver Y la serie Va a ser Otra cosa No sé Si va a entrar Como Canon O como Un Nelsword Puede ser Un Nelsword Se está hablando Bastante Lo que he escuchado Son buenas ideas Quiero ver Cómo las llevan Pero estamos hablando De Un accidente Que hay Y Digamos que Sería una infección Pero a nivel De la tierra No Hay que ver Hay que ver Yo esa Tampoco quiero Después de Alien Covenant No me hypeo Por nada Olvídate Después Después sale El director Y te dice Uy Creo que la cagué Y te encontrás Con Producto Ombio Y te dice Y te dice